Ya tenemos, vos si lo habrás escuchado, tenemos la decisión del jurado. Ponerle música en suspenso. La Miss Simpatía 2010 Nacional es la participante número... ¡Tienes ojos claros! ¡Ajá! ¿Quién más? ¿Es de...? Es de Tucumán ella. Ajá. Es de Miniana, aleluya. ¿Quién es la participante número... ¡Diez! La participante número diez... ...de Tucumán... ¡Ese es Miss Simpatía 2010 Nacional! Llegancia 2010 Nacional. ¿Qué tienen, Nes? ¡Ojos marrones! ¡Ajá! ¿Qué más? ¡Es pelo castaño claro! ¡Castaño claro! ¿Qué signo? ¡Acuario! ¡Me muero! ¡Y se llama Marcela! ¡Participante número... ¡Judatro! ¡Para cielo catalana! ¡Mis Elegancia 2010 Nacional! ¿Y se viene el show de Marcela en cualquier momento? En cualquier momento, Nes la contrató. Nes la trae, exclusivamente de Mendoza, para que haga un showcito. Gastón, ahí está Laura poniéndole la banda. Gastón va de Diva Tucumán, va a coronarla. Y Emiliano lo está tapando a la cámara 5. ¡Claro! ¡Qué pan dulce! ¡Pamela! ¡Dios mío! ¡Qué pan dulce! ¡Qué pan dulce! Ahí está la coronación, Miss Elegancia 2010. Digo Fraimovich, entrega la flor. ¡Fuerte el aplauso! ¡Nuestra Miss Elegancia 2010! La Lala tiene ojos grises. ¿Qué más tiene? ¿Su signo es cuál es? Su signo es Scorpio. No se puede, ¿no? Y su hobby es ir al shopping, ir al teatro y hacer show. ¿Qué haces show? Y él es Santiago Lestero, se llama Carla. Participante número 1. ¡Infer! ¡Oye, que ganar más participante! Segunda princesa. ¡Corona Daniel de Rapsulio de San Juan! Emiliano da los regalos. Y Diego Fraimovich da las flores. Ella es la segunda princesa nacional. Supongo que María Laura da la banda, ¿no? ¡Claro! María Laura García Sibanda. Y por supuesto, Daniela de Rapsulio de San Juan. Gracias, Daniela. Rapsulio de San Juan, presidente. Gracias. La primera princesa. Su gusto. Con respecto. ¿Qué número es la primera princesa? ¿Qué número es? ¡Inicales! ¿Qué número es? ¡Inicales! ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¡Minicales! ¿Qué número es? Tiene ojos grises también. ¡Inicales! Cabellos. Castaño Claro Ojos Grises Capricornio ¿Quién es la participante Número? ¿De dónde es? ¡De Córdoba! ¡Ena es la primer princesa! Con un voto La ganadora Muy asustada La acción Y ha tenido una tarea impresionante Ha estado horas tomando champán Y decidiendo Por un voto Leila Rosales es primera princesa Nacional Gay 2010 ¿A dónde se va? Lorena Alejandro Castro de Piaz El centro lo da Milena Paso de centro La capa lo da María María Lauría María Laura García Ah Lauría dice Inéstor Con tu letra me está pasando Eso es de instarlo después Veníamos bien Emiliano Las Flores Diego Premovic Les regalo Bueno ¿Quién es la ganadora? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va el trono? ¿Qué nube es? ¿Qué participantes? ¿Saben cuál es su color de ojos? Verdes Tus pelos rubios ¿Qué nube se va? ¿A dónde se va la corona? ¿A qué provincia se va? ¿A dónde se va? Sí señores ¿Se va? ¿A dónde se va? A San Luis ¿Qué nube es su color de ojos? ¿Qué nube es su color de ojos? Participante número 17 Reina Nacional Miel 2001 Y mira, todo el público aclama a la Nueva Reina Nacional de Piaz. María Laura está coronando, está yendo la banda a la Nueva Reina Nacional de Piaz. Gracias, la gente de Piaz, la corona nos acaba de regalar esta corona a la gente de Piaz. ¡Qué mala onda que tenemos la gente de Piaz con la de Seno, que nos regala las coronas! Gracias por el regalo, es un regalo de la gente de Piaz para la Reina Nacional. Gracias, gracias. El paso del bando, de la reina a otra, de reina a reina, reina saliente, María Laura Lacampa, las flores de Diego Freibovich, regalos de nuestro rey cordobés, Emiliano. Hay muchísimos regalos.